El señor ¿Qué? ¿Qué? Si que va a estar bonita ¿Qué pasa con el canal? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, 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 ya. No, 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 no. Ajudame. Lábanme. No, 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 no. ¿Por qué no permites? ¿Por qué no permites? ¿Por qué no lo permite? ¿Por qué no lo permite? ¿Por qué te mete? ¿Por qué te mete? Ella me ama, mírala ¡Mira la mamá! ¡Mira, no lo siento! ¡Mira! ¡Mira, por favor! ¡Mira, no! ¡No, bebé! ¡Ya fuera! ¡No, no, hermano! ¡No, ya fuera! ¡Ya fuera! ¡Ya fuera! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Bebé, por qué te subiste, bebé! ¡Bebé, por qué te subiste? ¿Por qué? ¡China! ¿Por qué se subió? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que no sé? 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 ¡No, ya pregúntale! ¡Ya no se ve nada! ¡Mira, ya! ¡Mira, bebé! Y aquí la va con pinche puta, está bien fea